Una publicación en un foro en línea sobre la confesión pasada de Yeonjun miembro de TXT acerca de que los idols masculinos reciben menos atención que las idols femeninas resurgió en línea y atrajo la atención de los internautas. Anteriormente Yeonjun fue invitado al canal de YouTube de BamBam miembro de GOT7. BamBam le preguntó, la brecha entre la segunda y la tercera generación fue larga pero no lo parece para los grupos de tercera y cuarta generación. ¿Cómo se siente realizar actividades como grupo de cuarta generación? Creo que es diferente a nosotros. El miembro de TXT sintió que era difícil promocionarse como un grupo a idol masculino de cuarta generación cuando dijo, como grupo de cuarta generación siento que es un poco difícil, los idols masculinos reciben menos atención, lo cual es desafortunado y espero que los idols masculinos reciban más atención. BamBam estuvo de acuerdo afirmando que este era un sentimiento similar que todos los idols masculinos han tenido durante mucho tiempo y que los idols masculinos siempre anhelaron la atención del público. Yeonjun continuó diciendo, si mira las listas en su mayoría son canciones de grupos de chicas, aunque sus canciones son buenas, los grupos idols masculinos también tienen muchas canciones realmente buenas, lo cual es un poco decepcionante. Ante esto los internautas en la sección de comentarios tenían opiniones divididas, si bien algunos no estaban de acuerdo con su opinión, muchos otros sí. Algunos señalaron como a las fans femeninas les gustan tanto los grupos de chicas como los grupos de chicos, pero a los fans masculinos solo les gustan los grupos de chicas, por lo cual los grupos de chicas tienen la ventaja sobre el público en general, algunos más señalaron que los grupos de chicos tuvieron la ventaja todo este tiempo, y comenzando con los grupos de chicas de cuarta generación, finalmente ganaron la atención que merecen.